muy buenas mis queridos amantes del corazón espero que estéis disfrutando del día y atentos al bombazo que suena por boca de gema lópez yo esto cuando lo he visto el show wow flipante increíble no al parecer pipi estrada habría tonteado con una chica en el mismo recinto donde estaba su novia por aquel entonces terelu uy 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 madre mía qué pensáis ustedes bueno antes de contaros la noticia por favor darle al botón de suscribirse vamos camino de los 60.000 y sé que lo vamos a conseguir muy pronto con vuestro apoyo es que ayer pipi estrada estuvo dando relatos estuvo dando traya como no con terelu alejandra y estuvo diciendo y dejando en muy mal lugar a terelu además carmen borrego advierte que podría ser demandado de nuevo que no ha terminado todavía de pagar la primera demanda y va a tener que comerse otra como sigue en este camino porque pipi está dando como a entender está dejando caer que terelu habría comenzado con él cuando todavía no se había divorciado de su marido alejandro rubio padre de alejandra rubio vale según justifica carmen borrego pues bueno es una cosa que no estén divorciados pero sí que estaban separados hace tiempo pipi dice que convivía con él cuando ya no estaban juntos seguían conviviendo un poco de cara a la prensa y tal y que por ahí empezó con él con pipi y sale el bombo cuando gema cuenta que ella y todo el mundo que trabajaba en el mismo programa con terelu ese día un día que tuvieron un evento donde le dieron un premio a la propia terelu pipi estuvo tonteando con una chica roneando muy fuerte mientras que terelu estaba subida en el escenario recogiendo el premio y cuando hablamos de tontear según gema lo llama a un roneo en la carita así acercamiento de cara agarraba de la cintura a una muchacha y que era una situación incómoda para todos los compañeros que estaban allí porque eran compañeros de tener uno pipi lo niega por supuesto dice que no tendría el valor yo sinceramente me extraña aunque sea pipi estrada y sepamos cómo es sinceramente me extraña porque pipi estaba muy enamorado o sea pipi estaba encoñadísimo que no es para menos porque terelu era bueno era y es pero de joven espectacularmente guapa espectacularmente guapa pipi no se ha visto en otra igual la vida creo yo no sé no conozco que más parejas ha tenido pero vamos estaba enchochadísimo tenéis que recordar que tiene que tiene tatuado el nombre de terelu pipi estrada tiene tatuado terelu edad en coña o no lo siguiente vale lo siguiente y que se ponga a jugársela ahí delante de sus compañeros de trabajo y perderla uff no sé vamos no sé lo que pasa que claro la credibilidad de gema es bastante buena o sea yo confío en su palabra muchísimo así que algo vería oye que a lo mejor ellos lo interpretarán así en la época o lo recuerda así pero luego pipi no tuviera mala gente no lo sé qué pensáis ustedes para eso estudiando la noticia porque al final la opinión que a mí me interesa es la vuestra así que siempre con respeto estaré leyendo en la caja de comentarios os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo familia un abrazote os quiero